Pero avancemos ya que el campeón Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, el inglés Khalid Yafai, expondrá por cuarta ocasión su corona ante el retador mexicano Israel González en el combate estelar del próximo sábado en el cancino Monte Carlo de Monte Carlo, Mónaco. La pelea es organizada por Mashroom Boxing y será televisada por la aplicación The Zone. Invicto en 24 combates, el campeón Khalid Yafai estará realizando la cuarta defensa de su corona mundial de la AMB que le arrebató en el año 2016 al campeón panameño Luis El Nica Concepción. Desde entonces, Khalid Yafai ha tenido peleas exigentes ante los japoneses Suguro Muranaka y Cho Ishida antes de destrozar al retador mexicano David Carmona. En esta reyerta, el campeón Yafai tendrá que defender ante otro mexicano Israel González, quien llega a su segunda oportunidad mundialista después de fallar ante el campeón de la FIP, Erwin Ancajas. En papel, el mexicano Israel González no presenta mayor peligro para el campeón mundial inglés debido a su pobre calidad de oposición, con excepción de su mundial con Erwin Ancajas y su blanda pegada. Originalmente se rumoraba que el campeón Khalid Yafai estaría exponiendo su mundial de la AMB ante el múltiples campeón mundial nicaragüense Roman Chocolatito González, pero esta pelea jamás se concretó. Ahora, Khalid Yafai se encuentra ante una defensa fácil sin complicaciones, ya que parece de trámite para mantenerse activo y esperar una pelea significativa. Esta pelea en Mónaco la ganará el campeón Khalid Yafai por knockout.